Hola youtube, en esta edición de Pampuros TV les queremos hacer el más o menos Yo My Life pero en versión de como conocimos Pocaro y eso empezó el año pasado en el 2015 y yo estaba caminando sola en el recreo en el colegio, ese vestido raro es el mío y como no tiene nadie que hacer y mi mujer amiga que es la que trabaja en Pícaro y aquí en este canal no estaba, estaba enferma así que me puse a hablar con otra amiga así que empezamos a hablar y ella me contó acerca del juego Just Dance y mi cara fue como y lo cambio a... y entonces cuando llegué a mi casa empecé a buscar en internet cosas acerca de ese juego y encontré una canción llamada Levan Polka y que podía ser eso no lo sé entonces la empecé a escuchar y me gustó entonces empecé a escucharla muchas veces y me gustó mucho entonces se me ocurrió buscar el nombre de la cantante y de repente vi que se llamaba Hatsune Miku y digo... y así fue mi reacción hasta que después la empecé a escuchar y en un día dije voy a poner ese video lo puse y me encantó entonces ahí empecé a buscar más cosas acerca de Vocaloid hasta que un día era de noche y bueno mi amiga ya no estaba más enferma y... empecé a hablar con ella por teléfono y le empecé a contar acerca de esa canción y le dije que la buscara y entonces la buscó y le gustó y... así fue y bueno ese fue este video muy tonto pero corto y espero que les haya gustado aunque haya sido rápido el dibujo y bueno no olviden de comentar y los espero en el próximo video que tal vez sea Sunset Shimmer Queen Pony 3 o la canción de Mini Rainbow o alguna cosa más acerca del MMD y bueno nos vemos adiós